¡Muy buenos días chicos! ¿Qué tal? Un día más, una clase más de física de mental. El día de hoy tenemos el tema, el movimiento de traslación. Este tema pertenece al día 3 alumnos de marzo de 2021, ¿ya? Está dirigido para los alumnos del 1º grado, el profesor Arno Zapata Chávez. Los que se preguntan todos, profesor, ¿dónde es el medio de mis evidencias? Le damos por dos medios. La primera por el WhatsApp, el número que ustedes conocen, y la otra por el Messenger, que lleva homolome a los Zapata, ¿ok? Dos medios para mandarle las evidencias. ¿Listo? Bueno, las recomendaciones del día de hoy, ya lo sabremos todos, es... El día de hoy, ya sabemos que tenemos nuestro material listo para la clase. Debemos colocar nuestra asistencia en el chat, no te olvides. No se ha permitido comer, bastante simple, sino la falta de respuesta para el profesor. Cuando vas a ir a cumplir, por favor, siempre levantar la manito. Después de la explicación, estamos haciendo. ¿Ya? Bien. El curso de la clase, voy a solicitar la participación de la pregunta, respondiendo a algunas ayudas, y voy a poner a la continuación. El profesor, ¿dónde es el medio de mis evidencias? Ya dice, por el canal de WhatsApp, o el vecino, o el nombre de Arno Zapata. ¿Ya? Bien. Ahora sí. Es el movimiento de traslación. El movimiento de traslación es aquel cielo que hace la Tierra alrededor del sol. Es el sol y el movimiento de traslación es cuando gira totalmente. Así como vemos las gracias, ¿sabes? Gira alrededor del sol. Bueno. La duración que tiene este movimiento es de 365 días y seis horas. Por tal motivo, será horario 23. O sea, a las cuatro años, se le suma un día más al horario normal. Ya no sería 365, sino 365. Este movimiento de traslación pasa por cuatro estaciones o cuatro posiciones. Como vemos aquí, ¿no? En este lado pasa lo que sería la A. Del invierno pasaría el otoño, del otoño pasaría el otoño, del otoño pasaría el otoño, del otoño a la primavera y así sucesivamente. Cuatro estaciones. Cuatro estaciones. Reprendiendo de cómo es la localización del sol respecto a la Tierra. La Tierra tiene una trayectoria de manera eléctrica. No es eléctrica, de manera o golpe. No es el horno, sino es como si fuera un huevo, el llamo de así, ¿no? Esa es la forma eléctrica. Ahora. En oscila, el movimiento de traslación es ocha oscila. El movimiento de traslación ya lo dice, como dice hace rato, a las cuatro estaciones del año. El sol. Primavera, verano, otoño e invierno. Ese es el horno correcto, ¿ah? ¿Verdad? Primavera, verano, otoño e invierno. Una vez más, repito el horno. Primavera, verano, otoño e invierno. ¿Correcto? Ahora. La vuelta que da alrededor del sol, esa vuelta entera, es un lapso de circo, ¿ya? Al cual nosotros le llamamos ánimo. ¿Correcto? El circo, el circo, el circo oligas para los seres humanos, se refiere a un ánimo terrestre. ¿Correcto? Que me decidí anteriormente la gráfica. Ahora cuatro años será un año distinto. Entonces es un año distinto cuando se aumenta un día al mes. Ya se le aumenta un día al mes. Entonces ya no sería 28 días, sino 29 días. Pues esto será ahora cuatro años. Y al final, el lapso, o al final, el fenómeno se le llamaría año distinto. Como lo estamos acá, tenemos el solcístro, solístro, noturno, solístro de verano, solcístro de la polimavera, y el solcístro de verano, conforme va a mirarlo en la tierra, va a circularlo alrededor del sol, ¿no? Se va, este, alineando la ola a la alineada de la Tierra. A pesar de que la Tierra va dando cielo alrededor del sol, la Tierra sigue dando vueltas al sur, sigue dando vueltas. ¿Por qué? Si yo no, lo decidiría lo que decimos la anterior, el día y la noche, ¿ya? Bien, respecto a ello, este es el mapa que vamos a hacer el día de hoy, es un mapa pequeño, este tipo de mapa se llama infografía, ¿ya? Es un mapa infográfico, ¿por qué? Tiene una buena imagen, como vemos aquí, y a los costados tiene sus respectivos conceptos, la explicativa, se llama infografía. Bien, pasemos a lo que es, las preguntas de retroalimentación. Dicen, el M será el año escrito, ¿cuántos días tiene? Les dije hace rato, el año escrito será el mes de perro, y tiene. Sigue, veintinueve, diez. ¿Cierto? Esa es la respuesta. Sigue, estación sigue después de los grados. Estación seguida después de los grados, ¿eh? Continúa el otoño. Después de los grados, sigue otoño. Prima manera, otoño y millón. Ese es el orden, ¿ya? Aquí se le denomina movimiento de la nación. Aquí se le denominaba al movimiento que hace la Tierra que realiza alrededor del Sol. Aquí se le considera año grisiesto. Se dice también, se dice año grisiesto, al año en el que aumenta un día más, que es el mes de febrero. ¿Listo? Lo volvemos a abrir, en la gráfica, mes de febrero, 29 días. A esto se le llama año grisiesto. ¿Cierto? Listo. Ahora es el trío ost. Lás. El placer. ¡Gracias! ¡Gracias!